La movilización La movilización La movilización La movilización Pero muy especial Vamos a referirme un caso de la compañera Rosa Mota Que se encuentra en un estado Delicado de salud Con una hemoglobina En 3.8 Me han dado dos transfusiones El día pasado Su situación de salud es crítica La compañera es una trabajadora Por más de 28 años En la estatal de petróleo De PDVSA La compañera hace 3 años Se enfrentó a sectores corruptos De PDVSA Y por no participar Y por enfrentarse a esos sectores Hoy Tiene 3 años Privada de libertad Hoy se encuentra Con 50 kilos menos Estamos en un estado crítico Pedimos a este sistema de injusticia De toda la rea Constrabrada Y contra soluciones Y justicia De una revolución judicial Porque realmente No entienden El derecho A este mismo proceso El derecho A la sustitución De la injusticia Porque no es una violencia O sea Realmente crítica De una cosa que De los familiares Sobervizarse a nuestra compañera Por más de 28 años Aquí no quedamos Si no nos entienden Aquí no quedamos Libertad Libertad Hoy Los derechos Para luchar Libertad Libertad Los derechos Para luchar Libertad Libertad Este Hablaba Marroca En realidad El señor Presidente Recordemos que hoy El objetivo Primero que lo colocó Con la audiencia Oficial Del trabajador De los derechos Los derechos Los derechos Los derechos Que lleva ya Más de 10 años Detenido Por un crimen Que no cometió Por eso Hoy Todos nosotros Debemos exigir La libertad Plena e inmediata De Ronel Alvarez Que no siga La pantomima De ese Cepo a juicio Igual 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 Revolución Si este Gobierno De sangre Misery De presión Porque aplica Un paquete Antioobrero Que beneficia Al capital privado Y a la alta Burocracia Como aplica Un paquete Antioobrero Mantiene detenido A más de 100 Trabajadores Y trabajadoras Presas Por eso Esta manipulización Esta concentración Unitaria Tiene dos ejes Centrales La libertad Inmediata Y penas Para las trabajadoras Y los trabajadores Presos Para Ronel Álvarez Para Eury Giró Para Rosa Mota Para Guillermo González Para Bartolo Guerra Para Jean González Para Marco Saballego Para Gil Mujica Para Robert Franco Y muchos más De ellos Y el otro eje Es Un salario De una pensión Igual De la canasta Básica Y lo decimos así Igual A la canasta Básica Por allí Escuchamos A clientes Sindicales A clientes Políticos Hablar de Salario Digno Y te dicen Que un salario Digno Son 50 Dólares Eso no es Digno Un salario Digno Es un salario Igual A la canasta Básica Que permita Que los trabajadores Y las trabajadoras Pueden reproducir Sus condiciones De vida Hoy Debemos Seguir Reivindicando A la lucha Porque solo la lucha Cambia la vida Compañeros y compañeras Digno 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 Gracias por ver el video.